¿Qué pasa con el ciclo americano? Y con la propia reacción de la economía privada. Con esto el dólar tiene que apreciarse porque además el flujo de fondos va allí donde las compañías son más rentables, donde van más rápidamente recuperando los resultados de 2019 porque Estados Unidos ya está un 15% en términos de beneficio medio por acción del S&P 500 por encima del nivel previo al COVID. Y es ahí donde se dirige el flujo de dinero mayoritariamente y no únicamente. Esto explica que la semana pasada fuera mejor para Estados Unidos que para la eurozona, que la bolsa americana lo haría mejor que las europeas y esto es algo natural. Esta semana vamos a tener una semana de transición porque no hay nada realmente muy importante, hay algunas cosas que ahora comentaré, pero nada que pueda mover realmente el mercado. Y es de transición porque la semana próxima es cuando ya empiezan a publicarse los resultados del primer semestre de las compañías americanas primero y europeas un poquito después, algunos días después. Pues ya el martes 14 vamos a tener los primeros resultados de compañías importantes americanas, sobre todo el sector financiero. Pero bueno, centrándonos en esta semana, ¿qué vamos a tener? Pues yo diría que después de una serie de sesiones en que el S&P 500 ha marcado una detrás de otra máximos históricos, pues lo natural es que el mercado descanse un poco y sobre todo que Wall Street descanse un poco a la espera, como digo, de esas cifras empresariales que van a volver a ser buenas. Esta semana, el lunes, es festivo en Estados Unidos, por lo tanto tenemos baja actividad y pocas referencias, en Europa no hay nada especial. El martes sí hay dos datos europeos, el CIO alemán y las ventas por menor, pero ninguno de los dos va a animar demasiado. El CIO ya está en niveles estupendos, máximos históricos, está prácticamente en 80 puntos. Lo natural sería que retrocediera hacia 76, una cosa así, que es un nivel estupendo, pero no va a mejorar más. Y las ventas por menor en la eurozona, pues como se comparan con meses del año 20 irregulares, pues van a dar crecimientos importantes, pero ya el mercado espera que sean importantes, de hecho el mes pasado fueron más 24% y se espera más 8%, más 9%, una cosa así. Así que esto no va a mover mucho el mercado. El miércoles hay producción industrial alemana, que saldrá buena, pero nos pasa lo mismo que con las ventas por menor europeas, que ya se sabe que es buena por efecto espejo, porque compara con el año 20, y por la noche, a las 20 horas, que afectará la sesión americana del miércoles, pero no a la europea, las actas de la FED. Y ahí sí puede haber algo de juego, porque vamos a poder comprobar una vez más que hay partidarios de unas políticas más duras, los hoquis, y otros más suaves, encabezados por Powell, que es el gobernador y que es el que de momento va a marcar las directrices, o sea que no va a pasar nada especial. Pero si algo aportase en las actas de la FED sería algo de contenido sobre ese debate, más hoquis, más vivo, y metería algo de nervio tal vez al mercado. Y luego, jueves y viernes, pues no hay nada realmente importante, porque se publican las actas de la última reunión del BCE, y el viernes hay una reunión de ministros de finanzas del G20, y bueno, yo creo que va a ser una semana de transición, de asentar los máximos históricos, nuevos máximos históricos que ha ido marcando el S&P 500, de concentrarnos en cómo va la economía americana liderando al resto, y de espera para los resultados empresariales, sobre todo americanos y sobre todo financieras, que vienen la semana siguiente, que van a seguir siendo buenos, y que por lo tanto van a ayudar a que los niveles alcanzados se consoliden. Muchas gracias.